Lección 3. Sucot. Texto de memoria. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel hogar Sucot. Génesis 33, 17. Amén. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel hogar Sucot. Génesis 33, 17. Amén. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel hogar Sucot. Génesis 33, 17. Amén. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel hogar Sucot. Génesis 33, 17. Amén. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel hogar Sucot. Génesis 33, 17. Amén. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel hogar Sucot. Génesis 33, 17. Amén.